Estoy en uno de los países más impresionantes del mundo, uno de los destinos turísticos más solicitados en los últimos años, donde el lujo es la palabra que mejor define este lugar. Mis futuros viajeros, he llegado a Dubái. Mis viajeros, he comienzo este recorrido desde la Marina de Dubái, ubicada en el corazón nuevo de Dubái. Así le dicen, es muy bonita, tiene diferentes restaurantes, café, tiene una vista espectacular y está rodeada de edificios rascacielos, que yo sé que en la tarde cuando enciendan esas luces y se vea todo iluminado, debe ser mucho, pero mucho más bonito. Además, tiene su propio centro comercial con más de 160 tiendas y se llama Marina Mall. Dubái es una ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Muchas personas creen que Dubái es un país, pero realmente el país es Emiratos Árabes Unidos, que está conformado por varios Emiratos y Dubái es uno de ellos, aunque no es la capital. La capital es Abu Dhabi. Para llegar aquí tomé un vuelo con la aerolínea Emirates desde Maldivas, que era donde yo estaba, y el boleto solo ida me costó 400 dólares. Yo les voy a dejar aquí abajo un link para que chequen, porque muchos de los países necesitamos tramitar una visa para entrar acá. En el caso de Venezuela fue así, y hay muchas maneras de tramitarla, pero la más sencilla es hacerla a través de la página de Emirates. Y me costó 120 dólares y fue aprobada en 12 horas. Mis viajadores, ahora voy a vivir una gran aventura, una de las experiencias más icónicas de acá de Dubái, y es que estoy a punto de volar por primera vez en helicóptero. Este tour se lo contraté con la empresa Helicopter Tours Dubái, me costó 180 dólares, 12 minutos nada más, pero estoy demasiado contenta, miren, allá está el helicóptero, no sé si lo logran ver, y faltó un buen poquete, ¡qué emoción! ¡Ahí va! Este vuelo comenzó con una fantástica vista de la isla artificial Palm Yumeirah, sobrevolando toda la ciudad llena de edificios lujosos, entre ellos el emblemático Burj Al Arab, un hotel siete estrellas de los más lujosos y altos del mundo. Y antes de aterrizar, no podíamos dejar de ver el majestuoso Hotel Atlantis. ¡Wow! Mis viajeros, ¡qué belleza! Siento que ya amo a Dubái, con toda esa vista aérea espectacular, yo siento que parece una maqueta así perfectamente medida, todo perfecto, me encanta. Y tomé un taxi y les confieso que, en serio, me duele el cuello porque venía así, viendo todos los edificios, todos son preciosos. Y ahorita llegué, escuchen bien, al edificio más alto del mundo, ¡el Burj Al Arab! Aquí en Dubái, todo es a lo grande. Y después de mostrarles el edificio más alto del mundo, es momento de que conozcan el centro comercial más grande del mundo. Se llama el Dubái Mall. Y antes de entrar a conocer qué tan lujoso es, a ver todas estas tiendas espectaculares, voy a entrar, pero para tratar de subir al Burj Alifa, porque la entrada es desde el centro comercial. Llegué hasta aquí para comprar la entrada y cuando veo, hay una fila súper larga de personas también para comprarla. Y hay otra fila más corta para aquellas que la han comprado a través de internet. Entonces, para ahorrar tiempo y también para evitar que se terminaran las entradas, me metí rapidito y la compré. Así que les recomiendo que antes de venir, la compren vía online, porque sobre todo hasta ahora, después de las 4.30 de la tarde, como está bajando el sol y llega el atardecer, se ve mucho más bonito y hay más personas. Definitivamente Dubái es una ciudad preciosísima, pero cuando se aprecia desde las alturas es mucho más bella y perfecta. Yo creía que ya había tenido suficiente con toda la vista del helicóptero y wow, esto aquí está espectacular. Y eso que no estoy desde el piso más alto, estoy desde el 124 y todavía quedan pisos, pero mientras más alto era más costoso y yo compré la más económica, que eran 65 dólares con impuestos, pero sí que valen la pena. Ya yo después de caminar y caminar ese centro comercial, me duelen horribles los pies. Y yo por el tema de salir bella y toda glamorosa en el helicóptero, hoy se me ocurrió ponerme tacones y no los aguanto. Siempre me salieron ampollas de todo. Mañana me voy a ir cómoda y bajita. Pero bueno, mis viejeros, hoy vamos a finalizar de una manera súper linda. No sé si ven aquello de fondo, son unas fuentes danzantes. Y otra vez, adivinen qué, las más grandes del mundo. Un espectáculo precioso, así que los dejo con eso. Y nos vemos mañana con muchas más actividades. ¡Hola, hola mis viajeros! Yo diría, bueno, buenos días, pero la verdad que ya son más de las 2 y 30 del mediodía. Me quedé rendida, anoche llegué muy cansada y había colocado el arma hoy a las 8 de la mañana y no pude. Sentía que necesitaba dormir y yo duerma, pues. Así que hoy voy a tener un día más relajado, por eso me vine a la playita, como tanto me gusta. Las playas acá de Dubái también son preciosísimas. No solamente es una ciudad magnífica, sino que también tiene playas muy bonitas. Y yo me vine a La Mer Beach, es una de las playas con acceso gratuito. Así que las traje para acá para mostrárselos. Me voy a quedar aquí un rato, relajarme. Voy a ver si encuentro algún restaurancito para comer algo así al frente del mar. Y bueno, ahí vemos qué vamos haciendo durante el día. Ya estoy en la mía, ustedes me conocen. Playitas, sol, arena, esto está muy rico. Y me parece verdad que para pasar al día está muy divertido porque hay para hacer diferentes actividades acuáticas, jet skid, banana, botecitos. Hay de todo. Pero como les dije, ya me vine pues a relajar. Aparte de todo lo que puedes hacer aquí para pasar al día, también hay un centro comercial con muchas tenditas de todo tipo. ¿Qué te gusta? Me gusta bastante. La primera playa que conozco a Dubái y 20 puntos. Yo estaba disfrutando del agüita pero de verdad que ya me había dado hambre y había visto estos restauracitos que están por aquí en todo el frente del mar. Y me llamó la atención venirme y comerme una pastica con camarones así de mariscos demasiado divina. Aquí en el centro comercial hay otros restaurantes pero no digo que estén mal, deben ser ricos también. Pero preferiría esta vista espectacular para disfrutármelo así. ¡Aprovecho! Yo voy a aprovechar que me senté por aquí para contarles algo. Cuando yo estaba planificando mi viaje a Dubái estuve investigando, leyendo y una de las cosas que vi es que era muy delicado el tema de la vestimenta porque aquí son musulmanes. Entonces que había que tener todo debajo de la rodilla, los hombros siempre tapados. Entonces cuando yo salí de las Maldivas me vine, se lo juro, con un suéter, cuello tortuga, un pantalón y cuando llego al aeropuerto todas las mujeres en chorcita con sus hotfills falleros y yo más o menos como que... Llego al hotel y al lado hay un centro comercial. Me voy a ese centro comercial también con mi cuello tortuga y había muchas mujeres vestidas súper lindas con falditas, vestiditos y yo ¿cómo es esto? Entonces pregunté al hotel y me dijeron que como ha crecido tanto el turismo aquí en Dubái ya han sido muy flexibles con ese tema de la vestimenta. En los lugares turísticos, es decir, aquí en las playas, en los centros comerciales. Ahora, si vas a lugares muy locales, como quien dice, o vas a un lugar sagrado para ellos, como las mezquitas, ahí sí tienes que cuidar obviamente tu manera de vestir. Ayer yo cargaba ese conjuntico de faldita y estaba en el centro comercial y se lo juro, había más mujeres en falditas, vestidos y chorcitos que personas tapadas. Así que, bueno, les voy a dejar ese dato por ahí, igual eso va a depender de su estilo, si ustedes quieren estar topaditos están. Y si quieren evitar un poco el calor y vestirse con cositas más frescas, pues también está permitido. Mis viajeros, ahora estoy llegando al Soco del Oro, un lugar increíble. Yo amo el oro y aquí venden hasta de 24 kilates. Les voy a grabar poquito aquí, lo que pueda, para no estar sacando los equipos y no me vayan a regañar por seguridad. Guau, ¿ustedes se imaginan yo utilizando un vestido como este en oro en la playa? Lo quiero. Ahora los traje a uno de los lugares que si vienen a Duay no pueden dejar de visitar y se llama el Miracle Garden. Es un jardín preciosísimo con un montón de figuras que yo les digo, no es solamente para niños, bueno, no sé si es que yo tengo una niña interna. Pero cuando entré yo, ay, mira el fondo, mira el caballo, mira. No, 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 este está preciosísimo. Yo no me imagino el mantenimiento que tiene que tener esto para que se mantenga así tan perfecto y tan bello. Por aquí tengo mi entrada, la compré aquí al llegar, me costó 15 dólares al cambio. Y siento que vale la pena porque acabo de llegar y yo estoy enamorada de todos los colores. Ay, qué bello, todas esas flores. Ha llegado el momento de volar, allá al fondo me está esperando mi avión, todo de flores. Guau, qué grande, qué impresionante. Les juro que cuando yo estuve viendo las fotografías por internet, vi el avión, pero jamás me imaginé que iba a ser tan grande y tan real. Ahora tengo un nuevo capricho y es que cuando tengo una casa grande con un jardín, tengo que tener un avión. Quizás no tan grande, pero por lo menos un avioncito así con esta idea que está original, me encanta. Y siento que haber pagado 15 dólares, nada más que por ver esto, vale demasiado la pena porque es demasiado lindo. Y hay muchas otras cosas como un Mickey que está por allá que me hizo sentir indigno, aunque todavía no lo conozco. ¡Guau, miren ese atardecer tan espectacular! Acabo de llegar a Nicky Beach y me recomendaron muchísimo venir a verlo desde aquí. Y de verdad que fue una excelente recomendación porque se ve preciosísimo. Esto tengo entendido que es una playa privada porque aquí queda un resort. Pero yo llegué en el taxi, me dijeron que si tenía alguna reservación y dije que venía a tomarme algún café y no me pusieron mayor pero. Así que bueno, sí, me voy a tomar algo, pero primero voy a esperar apreciar este cielo maravilloso. ¡Mis viajeros! Ya estoy en el aeropuerto de Dubai. Ha llegado el momento de decirle bye bye. Me ha encantado esta ciudad. Es maravillosa, súper lujosa, preciosísima. Y definitivamente tengo que regresar. A través de mi cuenta de Instagram me estuvieron preguntando muchísimo. ¿Vero está haciendo mucho calor? ¿Qué tal el sol? Y la verdad fui muy afortunada porque vine los primeros días de abril. Y es cuando está entrando la primavera y el clima está divino. Soleado, sin nada de nubes o sí, nunca había nubes. Pero el clima estaba muy rico. Incluso en las noches creo que tienen que traerse que sus suetercitos o algo así porque sí hace una brisa un poquito frita. Pero bueno, gracias por acompañarme hasta este momento del video. Espero que a ustedes le hayan gustado tanto como a mí, se lo hayan disfrutado. Y además se animen a conocer Dubai, que es encantador. Nos vemos en un próximo video, un próximo destino. No olviden darle like, suscribirse y comentar. Chau, chau.